¿Te imaginás qué pasaría si un trabajador prende fuego a la oficina? ¿Esto estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Sabes que incendiar algo es un delito, no? Por suerte, no te lo tenés que imaginar. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Yo soy el doctor Esteban Diego de Lucarque y en este video vamos a hacer una reacción. Vamos a aprender derecho laboral argentino. Vamos a aprender derecho en general viendo a una de mis series favoritas. Con ustedes, The Office. Veamos qué pasa con nuestro personaje. Hace poco di una plática sobre incendios. Y nadie prestó atención. Es mi culpa por usar PowerPoint. El PowerPoint es aburrido. La gente aprende de muchas formas, pero la experiencia es el mejor maestro. Hoy fumar salvará muchas vidas. Este señor que ves acá es un trabajador de una oficina. Una oficina donde venden papel. Pero él es el encargado de dar las charlas sobre peligro de incendios. Entonces su rol en esta oficina es hacer eso, ¿no? O sea, ser el oficial que te enseña sobre incendios. Hasta ahora, uno podría decir que es normal dar charlas y asesorar sobre qué hacer en incendios. Pero él agarró la teoría y la práctica y dijo, es verdad, con la práctica se aprende mejor. Y tendió esta trampa que estamos viendo en esta gran serie que se llama The Office. Entonces él es un trabajador, igual que el resto, pero además de ser vendedor en esta oficina, él tenía que capacitar al resto con el tema de los incendios. Y vamos a ver qué pasa. ¡Miren eso! ¡Miren eso! Ahí la secretaria empieza a ver el fuego. La gente se alarma. Dwight pregunta, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué haremos? ¡Vamos por la salida de emergencia! Pánico, pánico, pánico. Se prende el fuego todo. ¡Oye, oye, oye! ¡Cálmese! ¡No, no, no! ¡Cuidado! El pánico desata. Le dice, tené cuidado, porque si la perilla está caliente, puede haber fuego del otro lado. La toca, está muy caliente. No hay opción, ¿y ahora qué hacemos? Dice. ¡Miren cómo la empujan! Cómo la gente se desespera. Van a otra puerta, otra puerta, también caliente. Estamos atrapados, cada quien salve su vida. ¿Qué salve si quien pueda? Ya cuando el jefe te dijo, cada quien salve si su vida, el pánico, el pánico, juristas. ¡Quítense de aquí! No, no, no. Aunque la tenía un gato en la oficina. Bueno, eso es sorprendente. Qué grande. Oscar, si quiere por el techo. Oscar, por favor, salve al gatito. Voy por ayuda, dice. ¡Sálvame! ¿Pesas mucho? Solo peso 40 kilos. ¡Sálvame! Salve a quien pueda. ¿Y el 911? ¿Llamaron al 911? Bueno, eso es saqueo totalmente innecesario. ¿Innecesario? Bueno. Kevin, uno de los compañeros de trabajo, acaba de romper la máquina de golosinas para llevarse comida. ¿Cómo escala todo tan rápido? Eso fue innecesario. Eso es para... No paran de romper el techo. Ahora rompen la fotocopiadora gigante. No hubo una impresora o algo súper caro. Esta fue una prueba para ver nuestra preparación para emergencias. No había fuego. Era un simulacro incendio. Un ejercicio de entrenamiento. Ahora, ¿qué aprendimos? Ay, por favor. O sea, en este video vamos a ver un poco de eso, ¿no? O sea, ¿hasta dónde esto fue un súper exceso? ¿Y qué se puede hacer al respecto? ¡Stanley, no morirás! ¡Stanley! ¡Stanley, para que es presidente! ¡Eres negro, Stanley! Y le daré un boca a boca. No, no le des boca a boca. No sé qué tiene que ver su color de piel, pero bueno... ¡Me estás ahogando! ¡Me estás ahogando! Lo quiere ahogar y lo quiere salvar y lo termina ahogando. No, no. Esta serie de juristas es una obra de arte. O sea, es una exageración, ¿no? Es una comedia, claramente. ¿Hasta dónde? No hay un ejercicio abusivo del derecho. ¿Y hasta dónde se lo puede despedir a este trabajador? ¿Hasta dónde no? ¿Y hasta dónde actúa mal? Porque sacando el tema del despido, recuerden que incendiar un lugar a propósito es un delito. Es un delito penal, digamos. Pero uno podría decir, no, técnicamente no incendió nada. Simplemente simuló humo. O sea, hizo un pequeño incendio muy acotado en un tacho de basura. Con muy poco material para que salga mucho humo y calentó las perillas. Pero cada acto que están viendo ahí fue como escalando, ¿no? O sea, una cosa es engañar a alguien y decirle, eh, hay un incendio, como hacían en los colegios. Obvio que puede salir bien o puede salir mal. Pero muchas veces nosotros en estos simulacros sabíamos. O al menos los docentes sabían. Y acá no sabía nadie. Solo Dwight. Eso por un lado. Y por el otro lado, vemos cómo empieza a escalar todo. ¿Y quién es responsable de todos estos daños? ¿Hay un nexo causal? O sea, si Dwight no hubiese actuado fingiendo todo esto, no hubiesen roto ventanas, no hubiesen roto impresoras, la fotocopiadora, el techo. O sea, yo creo que hay miles de dólares en daños tranquilamente. Porque esas fotocopiadoras son carísimas en todos lados y cosas así. Y después escala incluso en un infarto con Stanley. O sea, imaginate si esa persona moría, ¿no? Desde el punto de vista del derecho laboral argentino, y la mayoría de derechos del mundo, entiendo, no necesariamente esto amerita el despido, porque es una decisión facultativa del empleador. O sea, frente a este incumplimiento, la empresa puede despedirlo a Dwight, porque, bueno, hizo un ejercicio abusivo del derecho, digamos. Porque su rol como preventor de incendios, y como capacitador, o como capataz, o como la persona que te tiene que enseñar sobre incendios, claramente podría haber hecho una simulación de forma lícita. Pero acá se le fue un poco de las manos. Y más allá de que el inicio estaba mal, cuando él empezó a ver daños, en vez de frenar y decir que es un simulacro, lo dejó que todo se vaya escalando. O sea, estamos atrapados, cada quien salve su vida. Ya cuando vio entonces que la gente estaba desesperada, que estaba insultándose, ahí lo podría haber parado. Pero no, siguió. Y yo creo que ese es el otro gran incumplimiento, ¿no? No solo generar el escenario del pánico, sino mantenerlo. Porque ni bien se hubiese dado cuenta de, pará, pará, no. No tiene la silla acá. No rompas esto, no rompas aquello. Si lo hubiese frenado de alguna manera, yo creo que sería otra la situación. Pero teniendo en cuenta que todo fue escalando y no hizo nada y dejó que todo vaya escalando, claramente hay un incumplimiento. O sea, si es un delito penal o no, bueno, ustedes saben que esa no es mi especialidad. Yo soy un abogado laboralista. Pero entiendan que generar pánico, entiendan que provocar incendios es un delito penal. Claramente. Pero bueno, acá lo que se discuta a veces es la juridicidad o la antijuridicidad, que es básicamente el derecho que tiene uno a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si alguien viene y me pega un tiro, automáticamente uno iría cometiendo un delito, ¿no? Me intentó matar, me pegó un tiro. Ahora, si yo le estoy apuntando en su casa, yo robándole y él me pega un tiro a mí en defensa personal, bueno, ahí claramente a pesar de que está mal dispararle a otra persona, ahí el derecho lo ampara porque está ejerciendo el derecho a la legítima defensa. Si, no sé, yo le dejo mi auto al mecánico y voy a buscarlo y no le quiero pagar y el mecánico dice, no, hasta que no me pagues no te lo doy. Legalmente capaz está reteniendo indebidamente mi automotor, pero está ejerciendo un derecho legítimo regulado en el código civil que es el derecho de retención que hasta que no me pagues me quedo con tu auto. Entonces, hay veces donde algo que está mal está permitido. Entonces, ¿hasta dónde esta situación particular no está permitida porque Dwight está autorizado de alguna manera, ya sea expresa o tácitamente, a hacer simulacros de incendio? Obvio que capaz se le fue un poco de las manos, pero más allá del plan en general que se podía cuestionar o no, acá, para mí el gran incumplimiento es dejar que escale todo. O sea, ya cuando veo que hubo daños en la empresa de desesperación, de gente que se empuja y no puso límite de gente que rompe cosas de la empresa, ahí claramente hay un incumplimiento. Y para mí esto lo haría responsable no solo de ser procedente de un despido con justa causa, o sea que lo pueden despedir sin pagarle ninguna indemnización, sino que también le podrían reclamar los daños de todo esto, ¿no? No sé si todos los daños, porque cuando Kevin rompe ahí, la máquina de golosinas es como que, bueno, sí lo hizo porque pensó que había un incendio, pero me parece que hubo un exceso, porque no te vas a salvar más o menos porque te robás unos chocolates. Es verdad que uno podría decir, bueno, pero él pensaba que esos chocolates se iban a destruir en el incendio y bueno, los quería salvar y me parece muy gracioso ese gatillo, ¿no? Pero cometió un exceso. Y lo más importante de todo es que veas este otro video y que te sigas divirtiendo y que sigas aprendiendo derecho laboral y por favor dejame en los comentarios si tenés alguna escena de alguna película o de algo querés que comente y que veamos juntos. Yo soy el Dr. Esteban y que sigas soy purí